Diagnóstico amor Diagnóstico amor Diagnóstico amor Diagnóstico amor Diagnóstico amor Diagnóstico amor Me dijiste que tenías el informe del hospital, que tenías el nombre Seguro... Seguro que no es tan difícil ir a por el responsable Han pasado dos años, piénsatelo, ¿crees que merece la pena? Hola, Phil Escucha, John, si sigues así te volverás loco, tienes que olvidarlo Tome, hable con él ¿Qué? ¿Esto es una casa de locos? Dígale que haga su trabajo o lo que quiera, de todas formas los abogados nunca escuchan Vale Para serte sincero, había dejado aparcado el asunto porque tenía la esperanza de que terminaras entrando en razón Escúcheme, Phil, su cliente no le está escuchando Traidora ¿Qué? Usted es una mujer, en su casa, por la mañana Interpondremos un recurso, pase ¿Es usted una vecina? O digamos, que más bien una amiga Acaba de llamarme traidora, no creo que nos hagamos amigos Tenga Gracias Oye, tengo que dejarte ¿Qué? No, a ella no, a ti, idiota Nos vemos para comer ¡Papá! ¡Vámonos ya! ¡Olivia! ¡Me marcho! Sí, lárgate de mi casa, pedazo de maleante Espero que la soporte Nos vemos por la tarde Si es que todavía sigue aquí ¡Alto! ¡Pare mi maleta! Lo siento mucho, perdóneme Tranquilo, no ha pasado nada No, no, déjeme que le ayude ¿Qué es esa cosa? Creo que son unas bragas Me parece que no tiene arreglo Se ha destrozado Vengo de Alaska Allí hace mucho frío ¿Pero por qué le doy explicaciones? Niñas, hay coche Nos vemos a la tarde Si es que sigo aquí Me llamo Jonathan Walker Llámame John ¿Y tú? Ya sabes mi nombre Me has contratado No, yo no he sido Ha sido la gran dama Te quería a ti Por encima de todo ¿Es que haces acrobacias o algo así? Era broma Madison Madison Carter Adiós, Madison Carter Ahia ¿No? Ah Ah ¿Quiere que le eche una mano, señora Grant? Déjame que le eche. Estoy enferma, pero no senil y soy puntual. Virtud que no compartimos por lo que veo. Parece que hoy se encuentra bien. No sea desagradable, jovencita. Ser desagradable es tan solo cosa mía. Llega tarde. He tenido un problema. Lo siento mucho. Las disculpas están sobrevaloradas y los retrasos también hay que preverlos, ¿no cree? ¿Habla en serio? Hasta la puerta he llegado puntual. Después me he topado con una pizza quemada, con un abogado al teléfono y con un ligón que no tiene la más mínima idea de conducir. Yo no soy Dios, solo una cuidadora, señora Grant. Me esperaba alguien muy diferente. ¿Decepcionada? ¿De modo que ya ha conocido a mi yerno y a mi nieta? ¿Eran esa pandilla de abajo? Hablo de la vida. La mía se acaba y la de los demás debe continuar. Usted suavizará la transición. Ya. Me ha contratado para que les ayude en un momento difícil. ¿Momento difícil? Porque nadie quiere hablar claro. Me muero. Puede ser mañana, en una semana o en un mes. O lo mismo, duro un año. Eso es lo que dice mi médico, pero creo que es un iluso. ¿Está claro? Sí. Usted manda. Bien. Pero al menos sí puedo pedirle que hablemos claro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Por supuesto. Bien. ¿Le apetece un té? Gracias. Muy bien, Carol. Si me permite decírselo, por aquí hay muchos cuidadores, señora Grant. ¿Y? ¿Ha pagado el avión desde Alaska a Nueva York? Sí. ¿Y el coche de alquiler? Sí. ¿Y me paga por adelantado? Tiene usted muy buenas referencias, señorita Carter. Ni una sola familia habla mal de usted. Me hace sentir curiosidad. Y como no se lo cree, me trae para ponerme a prueba. Lo admito, me he informado bien. Y lo he decidido. ¿Seguro que no hay nada más? ¿Quiere una respuesta? Pues haga la pregunta clara. Así es como lo hacemos aquí. Y siéntese, por favor. Me pone nerviosa con tanto paseo. Como quiera. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué me ha elegido a mí? De acuerdo. ¿Por qué? Dígamele usted. ¿Que lo diga yo? Sí. No me pega que sea usted la típica niña que de repente un día se levantó y se dijo. Cuando sea mayor viajaré por todo el país viendo cómo mueren los viejos. Madison Carter esconde otra historia, ¿verdad? Tan solo es una profesión. Me indica cuál es mi habitación. Me gustaría darme una ducha. Olivia, ¿tienes visita? Harold, adelante. Te presento a Madison Carter. Hola. Mi ayuda en casa. Ajá. Hola. ¿Una cuidadora? No me lo habías contado. Es el doctor Harold Mayen, mi médico. Así que la visita en casa. ¿Va a necesitar algo, doctor? Pues sí. Dos vasitos. Harold y yo echamos partidas al ajedrez. Sí. Sí. No muy bien, pero entretiene. Jugamos muy a menudo. Y hoy nos toca partida. Bien. Entonces los dejo solos. Es rarita. No le gusta hablar de sí misma. ¿Y eso qué es? Una maleta. La mujer del teléfono. Te vas a fugar con ella. Venga, cuenta. No hay nada que contar. No, 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 no. Tienes que contármelo. ¿Dónde os conocisteis? Va a ser la cuidadora de mi suegra. Es cosa de Olivia, ¿vale? Está bien. Si te sirve para que vuelvas a la vida, me alegro. Ya conoces a Olivia. Es muy posible que la cuidadora se haya marchado esta misma tarde. Entiendo. Y por eso, has tomado precauciones contra posibles huidas. No. Le atropellé la maleta con el coche. Y pensé que debía comprarle una. Claro. ¿Qué? De acuerdo. Seguro que la chica es encantadora, ¿verdad? Ha dejado claro que nadie la calla. Bueno, yo creo que... Ya va siendo hora. Sarah murió hace mucho tiempo y... De acuerdo. No digo nada más. Pero quieres decirlo. Lo que quieres es que cierre el caso. Es la oportunidad que esperabas. John, o te olvidas del pasado o te quedarás atrapado. Y eso también supone aceptar que la muerte de Sarah fue un accidente. Quiero que juzguen al culpable. Eso no cambia. Estás muy seguro. Lo único que te estoy pidiendo es que hagas tu trabajo de una vez. Lo has dejado pasar desde el principio. ¿Crees que no lo veo? Claro. Como tú digas. Pero sigue sin entenderlo. Creo que voy a buscar otro abogado. Oye, John. Como abogado hago lo que tú me pidas. Pero como amigo te digo que cojas esa maleta, ¿vale? Y aceptes las cosas como vienen. ¡Que vivas! ¡Que vivas! ¿Qué está haciendo ahí? Cuidando a la niña. Vuelve a colocar el peón, Olivia. Redman, tienes que estar muy, muy atento. Observa los huevos y cuando nazcan los patitos no puedes dejar que caigan al suelo. Hola. ¿Va todo bien? ¿Puedo pasar? Bueno, si es que puedo pasar por la puerta. Papá la hizo así de pequeña para que no pudiera entrar nadie más. Siempre dice que cada uno debe tener su sitio. Tu papá es un hombre muy listo. Este sitio es precioso. Pero está aquí para cuidarte a ti. ¿O no? Me gusta que se ocupe de la niña. Y que se lleve bien con ella. Ya. Cuando yo ya no esté aquí, quiero que alguien se ocupe del día a día. Eso no es asunto tuyo, Olivia. Cuando murió Sara, la familia casi se va a pique. Ya sabes que él no habla mucho. La niña y él necesitan a alguien. ¿Por eso está aquí? ¿Por eso la has contratado? ¿Ese es tu plan? Una relación no se puede planear. Pero todo el mundo dice que es muy trabajadora. ¿Todo el mundo? Reconozco que he investigado un poco a Madison. Ya me conoces, Harold. Emma puede ocuparse de John y de Chloe. Ya hemos hablado de eso. Emma es una buena auxiliar de clínica, lo sé. La mejor con la que he trabajado. Y John y Emma, bueno, ya sabes, encajan muy bien. Y si fuera por Emma... Sí, 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 lo sé. Adora a John. Y no meter en tu casa a una extraña que se sube a los árboles. ¿De dónde sale? ¿Tiene algún título de algo? Se sube a los árboles. ¿Qué mejor título para trabajar en una casa de locos? Ja. Bien jugado. ¿Salimos? ¡Qué bonito! ¿Los estás incubando? Sí, pero están tardando mucho en salir. ¿De qué son? De pato. El nido está en la pasarela, detrás de la casa. ¿Y por qué no quieres que papá los vea? Porque él no quería que fuese a la pasarela para que no asustara a los patos. Pero tú no pudiste evitarlo. Los patos se marcharon volando y no han vuelto a aparecer. ¿Y ahora temes que se enfade? Papá nunca se enfada. ¿Ah, no? Se pone triste. ¿Ah? Y cuando se pone triste es mucho peor. Los huevos deben estar siempre calientes. Lo sabes, ¿no? ¡Cárter! ¡Venga, rápido! Despacio. Despacio. Chloe. Chloe. Tráeme el maletín del invernadero. ¡Rápido! ¡Ve! ¡Vamos! Arritmia grave. Pulso débil y flojo. Sí, sí, lo sé. ¡Maldita sea! Respira con calma. Sí. Trae. ¿Le administra tirasol? No puede dejar que pierda el conocimiento. ¡Ya, ya, ya! Yo lo hago. Desinfectela. ¿La abuela se va a morir? No. Se va a poner mejor, te lo prometo. Los huevos están destapados y ya sabes que deben estar calientes. ¡Corre! Vamos, Olivia. Despierta. Respira con calma. Con calma. Sí. Eso es. ¿Qué, Harold? ¿Te parece eficiente o no? ¿Cómo has sabido cuál era la dosis? Cuatro mililitros de tirasol es la dosis estándar para casos agudos. Y como ya llegaba un rato mareada, calculé seis mililitros. Eso se lo ha inventado. Tengo un poco de experiencia, doctor Meyen. Bien, voy a pedir una ambulancia. No, no, no. Ya estoy bien. Por favor, Harold, llévame dentro. ¿Te encuentras mejor? Luego quiero hablar con usted. Chloe, ¿me traes el maletín, por favor? Menos mal que la abuela ya está mejor. Sí, menos mal. Es un milagro. Eso es lo que ha sido. Un auténtico milagro. Los acabados interiores van a gusto del cliente. Y el cuero y las piezas de madera de la base del timón. Ah, pero yo estaba buscando algo más lujoso. No sé si me entiende. Tengo lo que busca. Venga. John, es justo lo que había soñado. Es maravilloso. Sabía que le gustaría. Perdone. Tranquilo. Sí, Chloe. Vaya. ¿Y cómo está ahora? Sí, voy enseguida. Señor Murphy. Sí. Sé lo que quiere. Usted quiere probar el barco. ¿Qué le parece si hacemos una excursión? El fin de semana. Si es posible, me encantaría. Sería fantástico. Traiga también a su mujer. Solo si usted trae a la suya. Por supuesto. No estés triste. Ojalá pudiera hacer algo por ti, Olivia. ¿Estás aquí? Siempre has estado aquí con todos los recuerdos. Y con Chloe. Ya haces demasiado por mí. Deja de llorar. Es que no soporto verte así, Olivia. Ella te ha salvado la vida. Sí. ¿Qué te parece, Madison? Madison. Bueno, es una mujer interesante. Y misteriosa. ¿Por qué? ¿Quería hablar conmigo? ¿De qué se conocen? Olivia y usted. De nada. Es una relación profesional como cualquier otra. ¿Y esa pregunta? Viene a trabajar aquí desde otro estado a miles de kilómetros. Y aparece en un momento en el que ya no hay esperanza. Habla de la señora Graham. Ya sabe de qué hablo. ¿Qué espera conseguir con su aparición estelar? Confiese. La señora Graham me contrató. Pregúnteselo a ella. No me fío de usted, Madison. No la perderé de vista. Está enamorado de la señora Grant. Creo que busca secretos oscuros en la persona equivocada. Harold. John. Chloe duerme. Ya se le ha pasado el susto. Gracias a la señora Carter. Sí, supongo. Tienes que decirme cómo está Olivia. Ella dice que se encuentra mejor. No por mucho tiempo. ¿Quieres decir que el corazón no soportará los ataques mucho tiempo? Así es. Hoy pensé que se había acabado. La medicina tiene sus límites. Tú lo sabes bien. Sí. Me estoy haciendo viejo. No estuve muy hábil. Soy viejo. Los dos lo somos. Pero vas a seguir con Olivia, ¿verdad? Como amigo, por supuesto. ¿Qué quieres decir? Hay días que nos recuerdan que la vida laboral tiene un fin. Ya hay que ir pensando en ello. ¿Quieres que te lleve a casa? No, 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 gracias. No hace falta. Emma viene a buscarme. Le gusta ayudarme. Bien. No te dejes los papeles. No. Tienes razón, Luz. Voy a ver a Olivia otra vez, ¿de acuerdo? Vale. Gracias. ¿Y? ¿Y? ¿Qué? ¿Quieres que te pregunte qué tal te ha ido? ¿Aún sigues aquí? Me alegro, Madison Carter. Eso lo has dicho con ironía. El mismo ímpetu de esta mañana. Impresionante. O sea que habías apostado contra mí. Gracias. Claro, la nevera vacía. ¿Tú no tienes hambre? ¿Qué quieres, que te cocine algo? Perdona, pero hasta esta mañana venía como cuidadora, no de chica para todo. Yo solo quería... ¿Pensabas que iba a ponerme a cocinar para ti? Solo he preguntado si tenías hambre. Oh. No era una indirecta. ¿Y? ¿Y? ¿La tienes? ¿Hambre? Pues... Sí. Por un momento pensé que estabas insinuando que me pusiera a cocinar. Supongo que he saltado antes de tiempo. Pero es que en esta casa, al parecer, han decidido hacerme un poco la vida imposible. Y en fin... Tranquila. Supongo que yo tampoco me he sabido expresar bien. Bueno, vamos a dejarlo. Oh, hola, Emma. Buenas tardes. Os presentaré, Emma Simon Madison Carter. Hola. Oh, eres la asistenta. ¿Lo dices porque casualmente estoy en la cocina? No, solo me han contratado como cuidadora. Ya. Intento explicárselo a todo el mundo, pero sin mucho éxito por el momento. Si me necesitas, dímelo, John. Ya lo sabes. Puedes contar conmigo. Y vamos a salir a cenar. ¿Vienes con nosotros? ¿Vais a salir? ¿Ahora? Ha sido idea suya. ¿Y vas a dejar a Chloe sola con Olivia? Tampoco sería la primera vez. Y Chloe duerme. Pues yo prefiero quedarme. Vale, pues gracias. Nosotros llevaremos a Jaro la casa. ¿Sí? Cenáis algo rápido y volvéis, ¿verdad? Siento que no podamos ir más lejos, pero será mejor que nos vayamos conociendo. Está muy bien. Y esta comida es mejor que la mía. Aunque no hay que olvidar que la señora Simon nos ha dado poco tiempo. Sí, la señora Simon siempre está al pie del cañón. ¿Qué hay entre vosotros dos? Vaya, eres muy directa. ¿Y esa curiosidad? ¿No querías que nos conociéramos? ¿O prefieres que hablemos del tiempo? Emma era amiga de mi mujer. Desde que Sarah falleció, Emma siempre ha estado ahí. Oh. ¿Tu esposa falleció? Lo siento, no lo sabía. Hace dos años. Un accidente. Gracias a Emma, Chloe y yo pudimos... volver a vivir, por así decirlo. Por eso la casa del árbol de Chloe. Un lugar para poder estar a solas. Lo entiendo. Chloe ya pasó lo peor. Está bien. ¿Y Emma espera algo más? Sí, es el tuyo. Y no se rinde, eso está claro. ¿Me lo explicas? Me ha cogido manía. No me digas que no te has dado cuenta. De modo que tú eres una especie de competencia para Emma, peleando por mí. No te hagas ilusiones, son cosas de Emma. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Me lo preguntas porque tu trabajo te obliga a ocuparte de los parientes de los difuntos? Te lo pregunto porque a Chloe no le gusta nada verte triste. ¿Eso te lo ha dicho la niña? Chloe me... No puedo contártelo, es un secreto. Y yo no soy una traidora. Pero... Ella está pendiente de ti. Es muy buena. Yo me preocupo por ella y ella por mí. Gracias por la cena. Gracias a ti. Emma, te agradezco mucho tu ayuda. Por John lo hago encantada. Aunque está claro que esto es tarea suya, señorita Carter. Pero supongo que lo de esta noche solo es una excepción, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, Emma. Que descanses. Buenas noches. John. ¿De qué la conocías? A Madison, de nada. ¿Entonces fue Olivia la que decidió contratarla? Sí. Esa mujer se ha excedido en sus funciones, John. Le dio instrucciones al doctor Mellén. Le salvó la vida a Olivia, ¿no? Buenas noches. Bien. Hora de la medicina. Debo felicitarla, Madison. ¿Tiene usted un gran talento para poner a los demás en su contra? ¿Mayor que el suyo? Desde luego. La pobre Emma solo la ha visto un minuto y no ha dejado de hablar mal de usted en toda la tarde. Yo no le he hecho nada. No. Salir a cenar. Con John. ¿Y hay alguien más que tampoco me trague? Hoy le robó todo el protagonismo al doctor. Supongo que él tampoco la soporta. Solo deme las gracias, señora Grant. No se ponga de rodillas. Siéntese. Y llámame Olivia. Nunca bajas la guardia, ¿verdad, Madison? No, mejor no. Pero alguna vez la has bajado, ¿verdad? Lo suyo fue por una infección. Una gripe inofensiva. Así empezó. Si es lo que quería saber. Enterovirus y adenovirus que atacan al corazón. Daños en los nervios y en la musculatura. ¿De dónde has sacado eso? Se lo robé al doctor. Oh. Los daños en el corazón causan graves dificultades respiratorias e imposibilidad de hacer esfuerzos. Entonces hice un sobresfuerzo y por eso he tenido que guardar cama. ¿Es lo que quieres decir? No. Los daños son permanentes y las consecuencias también deberían serlo. Es para siempre. ¿Quién lo dice? La experiencia. ¿La tuya? Esto no tiene sentido, señora Grant. Olivia. Tal vez sea una ilusa, pero estoy feliz. Me siento mucho mejor. Clínica Hudson, puesto de enfermeras. Vaya, señora Lennard, ¿aquí otra vez? Esta vez ha sido más grave. Bueno, ahora mismo la veo. ¿Doctora Jessica Harper? Ahora no puedo. Creo que querría cogerlo. Es Cheryl Madison. Llévela. ¿Sherry? Hola, Jessie. Hola. Me alegra hablar contigo. ¿Dónde estás? Oye, tengo unas preguntas médicas. Vale. ¿Pero cómo estás? ¿Por el número estás por aquí? Tenemos que vernos. ¿Dónde te alojas? Tienes que ayudarme, Jessie. Secuelas de una miocarditis. Necesito una información que no encuentro en internet. Pero nos vamos a ver, ¿no? Igual me equivoco, pero... Cheryl, por favor, dime que sí. Dímelo. Vale, nos veremos. Te llamo al terminar tu turno. Vale. 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 Lo sé, es muy tarde. ¿Y esto qué es? ¿Romeo y Julieta? Espero que sea una broma. Atropellé tu maleta y te he comprado una nueva. No es nada raro. No. Me atropellas la maleta y me compras otra. No es para nada un regalo, sino algo muy normal. Supongo que es tu forma de dar las gracias. De nada. ¿Estás cómoda? Sí. Gracias. Y si necesito algo... Lo cogerás sin más de eso, estoy seguro. Otra contestación irónica. ¿Qué es lo que pretendes? ¿No me vas a dar una explicación? Me gustaría dártela, pero no sé de qué hablas. Los papeles, las hojas del informe médico que robaste. Es increíble. Solo me preocupo por mi paciente. Es mi trabajo. ¿Y no me das una explicación? Al fin y al cabo, encubrí el robo. Sí, es verdad. Al contrario de lo de la maleta, esto no es tan fácil de entender. ¿Y? ¿Y? Gracias por la maleta. Uno a cero para la cuidadora chiflada. No puedo creerlo. ¿Y cómo ha sabido mi talla? Aquí lo tienes, mi mayor secreto dentro de una maleta. Bastante peor que tu ropa interior de la otra maleta. Estamos en paz. Hola, Chloe. Hola. Hola, Chloe. Hola, Chloe. ¿Por qué no vas tú también a alcohol en bicicleta? ¿No está muy lejos? No tengo bicicleta. ¿Y por qué no? Ya tienes siete años. Me da igual. Además, no sé montar en bicicleta. Adiós. Nos vemos a la tarde. Buenos días. Emma, hoy llegas muy temprano. El primer paciente no llega hasta dentro de una hora. Lo sé. Por cierto, ¿ha vuelto usted a hablar con Madison Carter? ¿Y eso? Esa mujer no solo ha puesto en duda que usted sea un buen médico, doctor Mayen. También ha puesto en peligro su futuro. ¿Tú crees? Desde luego. Ella solo es una cuidadora. La decisión debe tomarla el médico. Sí, es verdad. Es lo lógico. No lo dude. ¿Ha pensado en su responsabilidad si Olivia hubiera muerto por culpa de ese ataque, doctor? No. Ya, pues yo sí. Piénselo. Se habría metido en la boca del lobo. ¿Quién es esa mujer? A ver, usted como médico de Olivia debería saberlo. Esa desconocida está siempre con su paciente. Si usted quiere, yo puedo investigarla. Por seguridad. Y todo eso lo hará solo por el bien de Olivia. Pues claro. ¿Por qué si no? Me alegro de volver a verte, Sherry. Y yo a ti. ¿No me vas a contar dónde has estado ni qué has hecho? Para ser sincera, no. La clínica ya no es la misma sin ti. Nada es igual que antes, Jessie. Vale. Mujer de 70 años que sufre las secuelas de una miocarditis. Sí. De repente sufre un desmayo. Se le inyectan 6 mililitros de tirasol. Habrá tenido suerte si llega viva al hospital. Exacto. Sería lo normal. Pero la paciente abrió los ojos y se recuperó enseguida. Es muy extraño. Sí. El tirasol es un tratamiento para síntomas agudos. ¿Y si la causa del colapso hubiera sido otra? Tráeme una muestra de sangre de la paciente. La pasaré por el programa de análisis. Gracias. ¿Y qué? ¿Alguna novedad? ¿En la clínica? Ninguna. Pero se quedaron muy a gusto cuando decidiste marcharte. Ya. ¡Vamos! 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 ¿Qué haces aquí? Me has asustado. Pues me alegro. No debiste entrar. No estaba cerrado. ¿Eso te habría detenido? ¿Tanto te molesta que lo haya visto? ¿Es tu barco? Para mí era una pasión. Antes me dedicaba a fabricar barcos. ¿Y por qué ya no lo haces? Tras la muerte de mi mujer... Bueno, por muchas cosas. Seguro que te pondrías a acabarlo ahora mismo, ¿verdad? ¿Qué me dices? Creo que dos a cero para la cuidadora chiflada. Y largo. ¿Cuidadora chiflada? ¿Robas informes? ¿Entras donde no debes? Aquí no he robado. No creo que sea un delito interesarme por tu trabajo. Si tanto te interesa mi trabajo, hazme un favor, porque necesito a una mujer. Por ese comentario te merecerías una bofetada. No, no, no. De hecho, ya te la habías ganado después de lo de la maleta. Necesito una esposa durante un día. ¿Y te piensas que así lo arreglas? Para un paseo en barco. Un cliente conservador. Un pez gordo. Un buen negocio. Serás mi esposa. ¿Y por qué tengo que ser yo? ¿Por qué no hay nadie con tanta aptitud para engañar? ¿Ninguna, Madison? ¿Tampoco aparece M. Carter? ¿Hay algún otro registro de cuidadores? Gracias. Ay, John. Está mintiendo. Ya está, señora Brownsmith. Se acabó. Y los próximos 15 días, nada de tenis. Bueno, ya está. Mi nombre es Emma Simon. Hablo con la residencia de la tercera edad, Semeris. Quería una información. Tendría que haberla escondido mejor. ¿Para quién es? ¿Para ti? Pero se supone que debía ser una sorpresa. ¿Quieres que la probemos? No sé montar. Pero yo te enseño. Vale. Siéntate en el sillín. Eso es. Y pedalea. Endereza el manillar. Bien, vas muy bien. Muy bien, eso es. Uy, cuidado. Agarra bien el manillar. Eso es. Vamos, sigue. Ahora vas tú sola. Estupendo. Haciendo un análisis podremos saber algo más. Hay algo que no me encaja. ¿Has informado al doctor Mellan de tu proyecto de investigación? No. Entonces no me sacarás ni gota. Olivia, te sacaré la muestra de sangre, lo quieras o no. El papel de sargento no te pega nada, Madison. Y no hay nada más que hablar. Pues voy a hacerlo. Si no es con jeringuilla y de forma aséptica, no me quedará más remedio que cortarte las venas. Quiz pro quo. Tú quieres algo de mí y yo quiero algo de ti, a cambio de mi sangre. ¿Y qué quieres? Sabes cómo usar una jeringuilla, sacar sangre, entiendes el lenguaje de los médicos. ¿Qué quieres? Tú sabes lo que quiero. Vale, fui médico. ¿Contenta? Ahora dame el brazo. ¿Qué es lo que pasó? Quiz pro quo. Te lo contaré cuando acordemos el precio de tus riñones. Cierra fuerte el puño. Vaya, tienes venas de jovencita. Hablas igualito que un médico. Abuela, ¿estás malita? Estamos jugando a los médicos, mi niña. Y Madison lo hace de maravilla. Se esfuerza al máximo. Ah, tu admirador. ¿Con alguien tendrá que tomarse su copita el bueno del doctor? Licor con una rosa roja dentro. No se me escapa nada. Gracias. Kisya, ¿puedes llevarlo al laboratorio? ¿Qué es? La muestra de la que os hablé. Vale. Y cuanto antes mejor. No entiendo para qué necesitas a Madison. Tienes ayuda de sobra. Emma, John, Joe... Ah, Harold. Madison me gusta. Dice lo que piensa. Pues ella piensa que estoy enamorado de ti. Sí, lo sé. Por lo de la flor dentro del licor. También me lo ha dicho a mí. No hay que enamorarse de alguien que ya no tiene ninguna oportunidad. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad, Harold? No hay que enamorarse de alguien que ya no tiene ninguna oportunidad. Hola, Emma. Gracias por quedarte con Chloe. Si Sam quiere, puede quedarse a dormir. ¿Has oído eso? Chloe, tu padre ha dicho que puedo quedarme a dormir en tu casa. ¡Guay! Muy bien. Podríamos cenar juntos. Prepararé algo y nos vemos después de tu reunión. Ah, hola. Me alegro de volver a verla. ¿Va a ir contigo? Sí, es una reunión en la que necesito que me acompañe una mujer. Oye, no tienes que justificarte. Voy a guardar la cesta. Una pregunta. ¿Es Madison su nombre auténtico? ¿Es que le disgusta? No. Otra cosa, John. Deberías pedirle a la asistenta... Madison no es la asistenta. Lo que sea. Pídele que le ponga el casco a Chloe. ¿Y para qué quiere un casco? Para la bici. Chloe le ha dicho a Sammy que Madison esconde una bici en el granero. ¿Le está enseñando a montar? Sí, le estoy enseñando. Oh, ¿no sabías nada? En fin, suerte en la reunión. Adiós. ¿Qué rollo? ¿Aún no han salido? Mi madre dice que los patitos no van a salir, que están muertos. Solo sirven para tortilla. Pues Madison dice que los huevos deben estar siempre calientes y los patitos saldrán. Mi mamá dice que Madison es una mentirosa. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás enfadado? ¿Por qué? Lo sabes muy bien. ¿Qué problema tienes con la verdad? Qué bien que haya venido, señora. No me lo perdería. Es un verdadero placer, señora. Igualmente. Bien, les presento a mi mujer, Madison. Es un placer. Hola. Encantada. Hola. Qué maravilla. Bien, encendamos el motor. Toma, cariño, ponte esto. Ya sé que no te sientes muy segura en el agua. Gracias. Póngaselo usted también. Por favor, póngaselo. A mi marido le encanta sentirse protecto. ¿No le gusta navegar? Es la primera vez que me subo a un barco de estos. cariño, sírvele un poco más. Cariño, sírvele un poco más. ¿A qué ha venido eso? He decidido decir la verdad. ¿Se conocen desde hace mucho? No nos conocemos. La entiendo muy bien. Algunos días mi marido también es un extraño para mí. A mí esto de comprarse un barco como este me parece de lo más absurdo. Cariño, pienso demostrarte que desciendo de grandes navegantes. Todos los hombres a la pareja. ¿Y las mujeres no? Pues claro, al puesto de vigía, marineras. ¿Qué? ¿Aquí estoy bien? ¡Dios mío! ¡Hombre, al agua! ¿Está bien? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Sabe nadar? ¡Sí! Señor Murphy. ¡Deme! ¡Ah! ¡Oh, no! Perdóneme. Ha sido sin querer de verdad. No quería darle así. Se lo merece, créame. ¡Deme la mano! Gracias. Ya. Gracias. Lo siento. De verdad que lo siento. ¡Oh! 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 No entiendo nada. Chloe quería aprender a montar en bicicleta. Yo solo le he enseñado algo que ya debería saber hacer. Ese no es el problema. Te has puesto mi lencería. Te favorece. Tú te lo quitas y yo me lo pongo. ¿Cómo? Tranquilo, el cinturón. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué? Con la bicicleta. Hablamos de eso, ¿no? Sí. No es fácil ser a la vez padre, madre y amigo de Chloe. Nadie espera que sustituyas a su madre, John. Ya. Pero no necesito rivales. Necesito mucho apoyo. Que tenga secretos contigo me aleja de ella. Sí. Es verdad. Tienes razón. Parece que te lo estoy complicando, ¿no? Y mucho. Lo siento. Pero ¿por qué no le has enseñado a Chloe a montar en bici? Acompáñame. Fue un accidente de bicicleta. Quedó malherida. Encontraron a Sarah inconsciente. Solo fue a dar un paseo. ¿Y por eso Chloe no puede montar? Bobadas. Claro que pensaba enseñarle a montar. Lo que pasa es que aún no estaba preparado. Lo he ido retrasando con excusas absurdas. Tenía por mí y por mi hija. No podía quitarme la imagen de la cabeza. El lugar del accidente, la bici en la carretera. Te agradezco tu ayuda con Chloe. Pero por favor no me dejes el margen. No vuelvas a hacerlo. Vale, lo prometo. Bueno, no soy tan mal padre, ¿no? Lo que eres es un pésimo vendedor de barcos. Sara iba a ver a Emma Simon. Estaba furiosa. Quería hablar con ella. Oye, no hace falta que me lo cuentes. No fue ni una aventura. Fue solo una vez. Sara quería el divorcio. Yo acepté. Ya vivíamos separados. Pero Emma era su amiga. Ni siquiera lo pensé. Discutíamos a menudo. Ese día también. Y de repente murió. Eso fue lo peor. No poder volver a hablar. No pude pedirle perdón. Nunca más. Pero tú no puedes entenderlo. Ni te imaginas lo bien que te entiendo. Cuando mi marido cayó enfermo, yo estaba feliz de que pasara sus últimos días en casa con sus seres queridos, gracias a la ayuda de ella. ¿Dónde conoció a Madison Carter? Oh, en la clínica. Trabajaba allí cuando Alfred fue intervenido. ¿En una clínica? ¿Es que era enfermera o algo así? No, qué va. Ella era médico. Aunque trabajaba en otra planta. ¿Era médico? ¿Y trabajó como cuidadora en su casa? Fue una cuidadora maravillosa para mí, Alfred. ¿Y sabe por qué se fue de la clínica? No. Sé que le ocurrió algo muy malo. Pero nunca quiso hablar de ello. Decidió empezar de cero. Incluso comenzó a usar el apellido de su madre. No se apellida Carter, lo sé. Oh, pero eso no tiene importancia. Es una buena persona, eso es lo que cuenta. Creo recordar que su verdadero apellido era Madison. Oh, pero eso ya lo sabe. Ha dicho usted que eran buenas amigas. Puede seguir así horas, Cheryl, el resultado, apoya el diagnóstico. Pero mira esas curvas, podría ser una alergia. ¡Qué va! La oscilación es muy leve. Porque inyecté a Olivia seis mililitros de tirasol, que también es un antihistamínico. Poco probable. Pero no es imposible. Cógele una muestra justo después de un ataque. Sí, claro. Voy y le digo, espera, voy a sacarte sangre para un análisis. Puede morir ya. Tu teoría no es nada sólida. También podría administrarle un antihistamínico. Cheryl, esa mujer va a morir en el próximo ataque. Asúmelo, su corazón está grave. Quizá no sea el culpable. Te estás obsesionando, Cheryl, y las dos sabemos por qué. ¿Qué haces aquí? Pensando, supongo. ¿En qué? En lo que me dijiste. Quizá tengas razón y debería volver a fabricar parcos. Pero no lo haces porque piensas que no te lo mereces. ¿Verdad? Sí, supongo. Yo también pensé que no me lo merecía. Y salí huyendo. ¿De dónde? Fui médico. Perdí a un paciente por tomar una mala decisión. Debería asumirlo. Es algo que ya no tiene arreglo. Así que la muerte de un paciente hunde a los médicos tanto como a los familiares. Sí. Claro. ¿Y por esa razón dejaste tu trabajo? Sí. Me sentí tan culpable que no pude seguir. No pude. ¿Y tú? También abandonaste tu pasión, ¿verdad? Por fin tenemos algo en común. Los dos huimos. Sí. Esto sí que no me lo esperaba. No. No. ¡Gracias! ¿Están a la venta? Sí. Pues quiero cinco patitos. ¿Para qué quieres patos? Es un secreto. ¡Qué monos! Agarra bien el manillar. Los pies en los pedales. ¡Te agarro! ¡Espera! ¡Espera! ¡Pero no vayas muy rápido! ¡Vas muy bien! ¡Bien! ¡Voy a partir! ¡Corre, corre, que te pillo! ¡Lo has hecho genial! Venga, déjame probar. ¡Ay no! ¡Suelta, papá! ¿Te pasa algo a la rueda? ¡Baja, papá! ¡Que la bici es mía! ¡Bájate! ¡Muy bien! 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 ¿Esto qué es? Romeo y Julieta. Jajajajajajaj. ¡Abuela, mira! ¡Mira qué patitos! ¡Oh, qué cosita! Son monísimos, tan monos como mi niña. ¿Se puede saber a qué venimos aquí? A que le compres un casco de bici a Chloe. Eres su padrino, tú pagas. Ah, vale. ¿Rojo o azul? Hola, Abby. Elige tú, eres el padrino. Yo creo que este tipo de cosas deberías consultarlas con tu novia. ¿No crees? Seguís juntos, ¿no? ¿Te parece mal? No, al contrario. Me alegro. Lo que me extraña es que también se lleve bien con el ogro. ¿Hablas de Olivia? Claro. Bueno, la chica ya vive en tu casa, así que no creo que se asuste. Gracias. Eres un buen amigo. De nada. Por cierto, ya tengo algo más. ¿De qué? ¿Cómo de qué? La demanda. ¿Te acuerdas? Sí, cuenta. Estaba relacionada con la clínica. ¿Qué? ¿Buscamos a una mujer? Sí. Eso no tiene importancia, ¿no? No, supongo que no. Da igual. A lo mejor ya nada tiene importancia. John... Estaba desesperado. He pasado los dos años siguientes a la muerte de Sara, furioso con el mundo. ¿Y ya no lo estás? Buscaba a un culpable. Culpable. De no poder reconciliarme con ella. De ya no poder pedir perdón a Sara. Un culpable. No quería asumir mi propia culpa. ¿Entiendes? Que si lo entiendo, llevo dos años repitiéndote eso mismo. Por eso quería encontrar al médico que la perdió. Quería demandar a la clínica. Por su indiferencia, para saber toda la verdad. ¿Puedo retirar la demanda? Tan solo dímelo. Esa mujer te sienta bien. ¿Cómo se llama? Madison. Es el nombre, ¿no? Emma, eres muy amable. Gracias. La verdad es que aquella historia causó un gran revuelo aquí en la clínica. Fue terrible. ¿Y fue la doctora Cheryl Madison? La dirección y los familiares concluyeron que había sido culpa de ella. ¿Y sabes cómo se llamaba la paciente? ¿Por qué no se lo preguntas a ella? Olivia, se ha presentado para sustituirme en la consulta donde trabajo. Y no quiero hablar de su pasado. ¿Si puede evitárselo? Por favor, Olivia, no pierdas la conciencia. Intenta respirar hondo. Respira hondo. Concéntrate. Concéntrate. Olivia, por favor, no me hagas esto. No me hagas esto. Tengo que encontrar el tirasol. Hola. Ya estoy aquí. Rápido. Necesito ayuda. Espera. Espero que podamos salvarla. Y yo. Pero no con eso. Inyéctele un antihistamínico. ¿Qué? Hágalo. Pondrá en peligro la vida de Olivia. ¿Y usted, doctor? Pondrá en peligro la vida de Olivia. ¿Por qué estáis todos tan serios? Abuela, ¿ya te encuentras mejor? Necesito una muestra de sangre. Tenemos que hablar a solas. Sí, luego. Ahora no me queda mucho tiempo. Quiero que sepas que te contraté por un motivo concreto. Esto apoya mi teoría. Haré que analicen la muestra en la clínica. Madison. Por favor. Olivia. No te preocupes. Te vas a poner bien. Toma. Los resultados del laboratorio. Gracias. ¿Todo va bien? Sí, sí. Muy bien. Mira esto. Es una reacción autoinmune compleja. ¿Le inyectaste un antihistamínico como para una picadura de avispa? Sí. ¿Qué os ha dado eres? Pero ha funcionado. A ver, Olivia reacciona contra algo. Hay un alérgeno inculpable. Algo que solo le afecta a Olivia. Pero no sale de casa, ¿no? Ya. Pues no hay mucho. Ropa, perfume, jabón o algo así. Y come y bebe lo mismo que los demás. Perdón por el retraso, señores. He tenido que atender una urgencia. Hola, doctor. Luego seguimos con esto. ¿Le pasa algo? Que estoy viejo. Muy viejo para ser médico. Y muy viejo para tomar decisiones. Tengo algo para usted. ¿De qué se trata? Madison Carter. O más bien, Cheryl Madison. Es médico. Sí, lo sé. He podido comprobarlo. Perdió a una paciente y dejó el trabajo. Desapareció del mapa. Entiendo. No, no lo entiende. El hospital la responsabilizó a ella. ¿Ya? ¿Ya? De hecho, ya no trabaja de médico. Ya, pero se va a quedar de piedra cuando le diga que paciente es la que perdió. ¿Sara? ¿Nuestra Sara? La mujer de John. La doctora desaparece y vuelve a aparecer convertida en cuidadora. ¿Y se trata de esta doctora? Tengo que contárselo a Olivia. Sé que no estás bien del todo, pero es una buena señal. El antistamínico ha hecho su efecto. Me tienes confundida. ¿Qué estás buscando? Cremas, perfumes, pastillas, el licor del doctor. ¿Quieres emborracharte? Quiero llevármelo a analizar. Hay algo que te provoca una reacción muy fuerte. Escucha, Olivia. El corazón no es el culpable de los ataques. Tú resiste, ¿vale? Usted se queda aquí, señora Madison. Doctora Cheryl Madison. Bien. ¿Sabe cómo me llamo? ¿Podemos hablar de eso después? No hay nada que hablar. Harold. Usted fue la responsable de la muerte de una paciente. De la muerte de la mujer de John. La hija de Olivia. Sara. ¿Qué? Lo siento, Olivia. Tenías que saberlo. Lo sabía. Lo sabía desde el principio. ¿Cómo que lo sabías? Harold, vete. Pero entonces... Por favor, déjanos a solas. ¿Eso es verdad? Despacio, despacio. Mira, papá. Este es el hermano de Tony. Yo no digo nada. Esta se llama Lily. ¿Qué ha pasado? No pienso decir nada. ¿Fuiste la última persona que vio a mi hija? La última que tocó a mi Sara y... La última que miró a los ojos a mi niña. No puedes culpar a una madre por querer saberlo. ¿Saber qué? ¿Cómo fue su último momento? Agarraste su mano. Fue al final del turno. Una urgencia como tantas que llegaban. Un accidente de tráfico con pocas posibilidades. No había tiempo que perder. Le di la medicación y de repente... Me di cuenta del grave error. Me pasé con la dosis. Pero... Ya era tarde. Yo lo sabía y ella también. ¿Mi hija? ¿Estuvo consciente? Sí. Confiaba en mí. Me miró y me dio las gracias. Por intentar salvarla. Por querer hacerlo. Su vida se me fue entre las manos y ella me dio las gracias. Al menos... Mi Sara no estuvo sola. Ahora te conozco y estoy segura de que hiciste todo lo que estuvo en tu mano. ¿Para eso me hiciste venir? Sí. Quiero morir en paz, ¿sabes? Y ahora los doy. Quiero que sepas que no te culpo. Mi Sara no lo hizo y yo tampoco podría. Ni nadie. ¿Entiendes? Si hay algo que perdonar... Estás perdonada. ¿Ha pasado algo? Espera, niña. ¡Espera! Lo siento mucho. Fue en Madison La doctora que atendió a Sarah ¿Desde cuándo lo sabes? Desde siempre Por eso está aquí ¿Y hasta ahora no has sabido cómo se llamaba la paciente? No Estaba en estado de shock y salí huyendo John es el marido de la paciente que perdí Y Olivia es su madre No sé qué puedo hacer Y mientras no sepa qué le causa la reacción Seguirá estando en peligro La reacción alérgica puede ser a cualquier cosa Habría que hacer muchas pruebas Y es posible que no haya tiempo para eso Veneno Imposible Todos han comido y bebido lo mismo Y viven en la misma casa Es la planta Neurotoxina ¿Hablas de las flores? Pero su amigo el médico bebe lo mismo, ¿no? Sí, pero Olivia se medica y él no Una interacción con el medicamento Exacto Una toxina vegetal que reacciona con la medicina Puede ser La teoría es buena Sí Al menos hay que probarlo La teoría es buena Diga Sí Doctor Mayen Tiene que venir a la consulta Pero hoy no tenía ninguna cita ¿Es una urgencia? Digamos que algo así ¡Lárgase de aquí! Mientras no sepa lo que le pasa a Olivia No me voy a ningún lado A ver Toxicología Así que esta es su gran estrategia Para convencer a John de que la perdone ¿Verdad? ¿A qué viene eso? ¿Que a qué viene? Llevo dos años esperando Dos largos años manteniendo la distancia Y ahora usted aparece y se acomoda en el nido Tranquila Emma En cuanto Olivia mejore me marcharé ¿Qué pasa aquí? Fuera de mi casa Ahora mismo Llamaré a la policía Para que se lleven a la delincuente ¿no? Nos mintió Nos engañó a todos Tenía muchos motivos para desaparecer ¿Se refiere a lo de Sara? Por supuesto La atendió un médico de urgencias ¿De urgencias? Su estado era estable He leído el informe Toda la responsabilidad recae sobre usted Sara murió por una sobredosis ¿Que usted le administró? No No solo yo Le fueron administradas dos dosis Usted debió leer el informe No había informe alguno en aquel momento Todo fue un caos Los de la ambulancia no me avisaron De que ya le había visto un médico Pero según el reglamento El reglamento Con el reglamento Sara se habría desangrado Usted sabe cómo funciona Doctor ¿Quiere que llame a la policía? Yo no tenía esa información No sabía que ya la había atendido otro médico ¿Qué ha venido a buscar? ¿Cómo se llama la toxina de esta flor? Tengo que saberlo Podría salvarle la vida a Olivia Olivia está muy enferma del corazón Es lo que la matará De eso nada Ingiere toxinas regularmente Nadie tiene que morir ¿Cómo se llama la toxina? Bien Graianotoxina Pero En una dosis tan baja Y en alcohol Es inofensiva Usted también lo bebe, doctor Sí, claro Pero yo no tomo pastillas anticoagulantes Y Olivia, sí Exacto La medicación rompe el compuesto Y libera el veneno en el organismo de Olivia Dios mío Puede salvarle la vida Adminístrele el antídoto Gracias 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 Carol, nunca te rindes. Tenía razón. Ella estaba en lo cierto. ¿Quién? Madison, tu nuevo médico. Ya vuelves a estar sana. Chloe, ¿qué has roto? No puedes vigilarlos. Ya te he dicho que estos patos no pueden estar aquí. Perdona, cariño. No estoy enfadado. No sé, estás triste. Así es. Yo también estoy triste. ¿Y por qué? Porque Madison se va. Es una pena. ¿Y por qué dejas que se vaya? No sé cómo explicártelo. Madison dice lo mismo. Nadie sabe cómo explicármelo. ¿Has hablado con ella? ¿Cuándo? Ahora, Madison está arriba haciendo la maleta. Y nuestro no puede ser, John. Podemos intentarlo. ¿Qué vas a hacer? Me marcho de aquí. Te ruego que no me lo pongas más difícil. Espera, escúchame un momento. Voy a retirar la demanda. No hay nada contra ti. No me marcho por eso. No funcionaría. Estábamos bien juntos. Ninguno de los dos quiere que acabe. Eso no cambia nada. Todos te hemos perdonado. Todos menos tú. No cambiaré de idea. Solo huyes de ti misma, Madison. Madison, si no dejas de huir, nada podrá cambiar. No te rindas, papá. Que no se vaya. Vale. No puedo dejarte ir. ¿Quieres escuchar? No voy a permitir que te sientas culpable y me niego a que nos castigues. No quiero renunciar a un futuro en común solo porque... porque tenemos un pasado en común. Madison. Cheryl. Me llamo Cheryl Madison. Lo ves todo lo que crees es mentira, John. Mientes. No intentes ocultarlo. Nos queremos. Te quiero. Quédate. Cheryl. Con nosotros. Quédate en casa. ¡Sí! Quédate en casa. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!